Marcos Rodríguez, quien trajo a Ronaldinho a la noche amarilla del 2016, confirmó que el brasileño hará un partido de despedida en Guayaquil en gratitud al cariño recibido en aquel año. El cotejo sería en las fiestas de Guayaquil y advirtió que invitarán a figuras mundiales como Figo y Deco. Una vez que Alfaro Moreno descartara la posibilidad de que Huachovera juegue en liga, Guayaquil City presentó una oferta formal por los servicios del jugador. El cuadro guayaquileño ofreció cerca de medio millón de dólares por el 50% del pase del futbolista. Barcelona debuta esta tarde frente al Delfín en la Copa del Pacífico. El duelo se jugará desde las 17 horas 30 y de ganar pasaría la final para jugar el 2 de febrero. ¡Gracias!